señoras y señores tenemos una gran noticia para el mundo bitcoin y de cripto y bueno en el mercado financiero en general porque tenemos de vuelta a cathy woods con arkin vez que va a crear su propio etf de bitcoin que es un etf un etf es un índice cotizado es un exchange trade fan básicamente es una especie de fondo pero que también cotizaría como una acción y lo puedes comprar y vender en cualquier momento en el mercado financiero y su precio también fluctúa en base a la cotización del día y al trading de ese día no al volumen de compra y de ventas esto es muy positivo porque esto es otro instrumento que facilitaría pues a los inversores de acciones el acceso a bitcoin sin tener bitcoin porque alguien quiere tener bitcoin sin tener bitcoin pues que bueno pues hay mucha gente que no quiere tener bitcoin lo que es la moneda pero si quieren hacer trading o quieren invertir en el precio de bitcoin entonces un etf es algo que facilita pues que por ejemplo fondos planes de pensiones empresas puedan ofrecer ese tipo de instrumento financiero con relación a bitcoin los etf o índices cotizados son muy populares en todos los mercados en españa en sudamérica en eeuu en europa por todos sitios porque básicamente te permiten invertir en lo que sería un fondo son grupos de acciones en este caso pues en bitcoin sin tener que poseer físicamente el bitcoin sin tener que tener un wallet una cartera sin tener que tener que guardar una contraseña de forma secreta sin tener el riesgo de que la vayas a perder etcétera esto es un etf que podrías invertir a través de tu broker oa través de tu banco y eso pues da mucha más seguridad y paz mental a muchos invertor a inversores no porque por el tema de no tienen que lidiar con problemas regulatorios y temas de seguridad no entonces bueno este es uno de los muchos etf es que han sido introducidos a la sec al stock exchange commission y que básicamente pues están esperando ser aprobados no de hecho hay otros 10 etf es que han sido propuestos en los últimos meses creo que desde el año pasado y la sec básicamente están esperando en una decisión de si aprobar estos bitcoin y tf o no no aquí dicen que la sec esta semana pues de hecho retrasó la decisión de aprobar uno de los etf es que habían sido aprobados propuestos anteriormente no básicamente están llamando a mayor regulación en el mercado de cripto monedas antes de aprobar este tipo de instrumentos de cara a proteger a los inversores esto es bueno y esto es malo no porque la gente de wall street los bancos los fondos quieren estos etf es quieren tener la oportunidad de invertir en bitcoin sin embargo la sec no le gusta nada porque porque saben que pues bitcoin es un monstruo imparable que un día podría reemplazar las monedas tradicionales el dólar el euro etcétera aquí podemos ver el el formulario oficial de la propuesta del etf de arc con colaboración con 21 shares una empresa que se llama 21 shares entonces el fondo se va a llamar arc 21 shares bitcoin y tf y aquí está la propuesta os la voy a dejar en el link o sea un link debajo en la descripción de este vídeo para que le echéis un ojo si queréis ver aquí pues está todo el documento legal de lo que va a hacer este fondo en fin cómo se va a calcular dónde va a estar la custodia de los activos en este caso el bitcoin y en fin cómo funciona todo no esto es muy muy interesante porque como os digo va a facilitar que pues fondo de inversión para la de pensiones puedan invertir en bitcoin sin poseer bitcoin y de esa manera puedes tener ese tipo de exposiciones activo no hay otros etfs que han sido propuestos y aquí está la lista aquí vemos el último que es el arc 21 shares bitcoin etf el de cathy wood de arkin best se fue propuesto esta semana y hay otros que han sido propuestos pues como veis en meses anteriores incluso el banco y estos son otros que han sido propuestos posteriormente aquí puedes ver la empresa new york digital que hablamos de ella en un vídeo anterior junto con en siar van a facilitar que 650 bancos en eeuu puedan ofrecer bitcoin a sus clientes y esta es la empresa que lo va a facilitar ellos también propusieron un etf están a la espera de que se lo aprueben y bueno y como veis aquí hay un montón de otros otros fondos que han propuesto de tf si siguen esperando entonces depende de lo que pase con la fe de que los aprueben y estoy seguro de que el mercado los va a aceptar de forma muy positiva si no conocéis arkin best arkin best que está dirigido por cathy wood pues se hicieron bastante famosos el año pasado porque en 2020 tuvieron los mejores retornos en inversión en cuanto a fondos cotizados en concreto con él con el fondo arc disruptive innovation y aquellos el de next generation internet eran fondos que se dedicaban a invertir en empresas de internet empresas de nueva generación empresas como tesla empresas con empresas como spacex de viajes espaciales e incluso empezaron a invertir en empresas de pelo block chain bitcoin como es el caso del fondo gbts y que invierte en bitcoin o la empresa coinbase y aquí podemos ver como en su lista de fondos estos son los fondos que ellos tienen disponibles tienen uno de de genoma inversión en tecnología de genomics tema de genoma tema de vehículos autónomos robots fintech en fin space exploration este es uno de los fondos nuevos sobre empresas que invierten en tecnología espacial tanto exploración del espacio como viajes espaciales como es el caso de virgin galactic 3d printing innovación in israel y ahora tienen su fondo de cripto currency que es el fondo de arc 21 shares que va a invertir en bitcoin que siguen esperando que sea la espera aquí podéis ver la mayoría de sus fondos son etf son fondos cotizados y son fondos gestionados en el sentido de que son activamente gestionados se dedican a comprar y vender acciones todos los días ellos muestran su transparencia de hecho te puedes suscribir y te y te mandan y te enseñan lo que compraron y vendieron cada día y entonces son fondos en los que bueno pagamos un poquito más de comisión pero hay un gestor que se dedica a comprar y vender acciones básicamente casi word con su equipo y como os decía hace poco hablábamos de casi word en fin la semana pasada porque como veis aquí hablamos en este vídeo de que había hecho una apuesta muy fuerte casi word compró un millón de acciones de gbts y un fondo que invierte en bitcoin y además compró bastantes acciones de la empresa coinbase coinbase es uno de los principales exchanges donde puedes comprar y vender cripto monedas bitcoin y otras y casi word pues ha apostado por esas estrategias desde hace bastante tiempo en este vídeo hablábamos de la última compra de un millón de acciones de gbts y de coinbase debéis verlo porque ahí entramos en detalle en su estrategia con este tipo de mercados pero hacía ya un mes que hablábamos de cómo casi word confía y de acuerdo a sus modelos ella piensa que bitcoin va a llegar a medio millón de dólares a los 500 mil dólares entonces si no has visto este vídeo te recomiendo que lo veas porque casi word es bastante positiva y apuesta muy fuerte al mercado de cripto y es por eso que en lugar de ir a comprar en el mercado bitcoin o en otros fondos pues va a crear el propio suyo porque según ella este es el futuro y entonces pues no se quiere perder la fiesta ni el pastel por eso ya va a crear su propio fondo que será cotizado en el mercado las acciones que os contaba antes pues coinbase empezó a cotizar en el mercado a principio bueno a finales de mitad de abril y como bitcoin ha estado cayendo pues coinbase sigue cayendo también pero fue hace unos días que aquí invest con casi word decidieron comprar acciones y aquí vemos cómo empezó a subir y ellos apuestan a largo plazo ellos saben que el tema de block chain y bitcoin va a seguir subiendo y es por eso que aunque la acción está caída pues están comprando porque en sus ojos en su opinión está muy barata y sólo va a seguir subiendo el otro fondo que comentábamos es y btc de la empresa grayscale bitcoin atrás básicamente es un fondo que invierte en bitcoin pero no es un etf no replica el precio bitcoin exactamente igual simplemente un fondo que compra bitcoin lo almacena y como accionista puedes comprar acciones desde ese fondo no la gráfica es muy parecida a bitcoin porque obviamente es un fondo pues que intenta replicar bitcoin pero no es exactamente como bitcoin si vemos aquí aquí tenemos la gráfica de bitcoin que hemos estado analizando seguimos todavía peleando esta resistencia parece que bitcoin no quiere subir pero aún estamos aquí en la zona de los 32 mil y confiamos en que en que la vamos a aguantar y vamos hacia arriba porque como rompamos esta zona de los 30 mil pues vamos a ver niveles inferiores esperemos que eso no ocurra pero seguimos en esta consolidación que ya está durando semanas no meses está durando ya meses y que está siendo bastante aburrida así que hay que ver qué pasa y para dónde tiramos entonces bueno grayscale como os comentaba es uno de esos fondos que te permite a través de el mercado de acciones invertir en bitcoin pero sin llegar a ser un etf y es por eso que hay muchos fondos y bancos que quieren crear su propio etf de manera que la gente pueda invertir en el precio bitcoin sin tener bitcoin grayscale 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 es un gestor de fondo muy famoso ellos tienen varios fondos uno que me gusta mucho también se llama digital large cap básicamente se dedica a invertir en el top 5 de monedas de cripto bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash etcétera no he hecho va rotando en función del market cap de esa moneda y como veis pues medio que replica un poquito lo que sería el mercado de de cripto las principales monedas ahora mismo pues todo está caída así que ha seguido cayendo y tienen otros fondos como este que es el grayscale ethereum atrás que es parecido al que hablábamos antes pero se dedican a comprar ethereum y esto permite pues a los inversores en el mercado financiero a comprar acciones de un fondo que replica no replica pero que invierte en este vídeo y más o menos pues está siendo el precio decir si os fijáis no es exactamente igual aquí tenemos el precio decir un pero el fondo pues ha estado comportando de forma muy parecida al precio de ethereum y es una alternativa a invertir en cripto sin tener cripto no una cosa que me parece muy interesante sobre estos fondos es que por lo general dado que están cotizados en el mercado financiero suele haber lo que muchos denominan el premium no y es que el valor intrínseco del fondo está más alto que el activo subyacente es decir si si realmente cuentas cuál es el valor que tiene este fondo en cuanto a los ethereum que tienen guardados en su cartera en su caja fuerte digital pues el precio a veces está más bajo que el valor real de los ethereum que ellos tienen o está más alto y entonces son esas las oportunidades que muchas veces los traders toman para comprar o vender este tipo de fondos porque digamos que estarían sobrevalorados o infravalorados en función del precio de cotización que nos refleja el valor del activo que representan no es un poco complejo y igual lo explicaremos en otro vídeo pero es una estrategia de trading bastante interesante así que bueno hay que esperar qué pasa con bitcoin bastante positivas estas noticias de que tenemos otro potencial fondo de bitcoin otro etf esperemos que esta lista de 11 etf es de bitcoin se aprueben pronto porque esto seguramente ayudaría mucho al valor de bitcoin también y atraería miradas periódicos noticias muchos inversores estarían más interesados en invertir en bitcoin y obviamente estos fondos para empezar a operar pues tienen que comprar bitcoin que es el valor que representan luego en las acciones que emiten para cotizar en la bolsa entonces pues eso sería bastante positivo porque estamos hablando de cientos de millones y no billones de dólares que comprar en estos fondos así que nada con esto dejo es una noticia bastante buena le deseamos suerte a cathy wood y arkin best si no conocéis estos fondos os recomiendo que le echéis un ojo dejaré el link en descripción porque como digo algunos de sus fondos especiales especialmente los que están top 3 han tenido la mejor rentabilidad del 2020 y no me cabe duda de que serán de los mejores que veamos en el futuro vale así que bueno cuéntame qué te parece comenta abajo dime si te gustó este vídeo si no dame un like suscríbete para no perderte otras noticias que compartiremos pronto y nos vemos en el próximo vídeo